En el día te recuerdo y por las noches te sueño No lo olvides vida mía que un tiempo fui tu dueño Ese tu corazoncito ya no pertenece al mío Ya tiene quien la consuele mientras yo muero de frío Ya tiene quien la consuele mientras yo muero de frío Mi pecho ya no resiste al no verte vida mía Mi pobre corazoncito sufre de noche y de día Mi pobre corazoncito sufre de noche y de día Si te duele tu pechito flótalo con acá un morro Si tu corazón suspira curalo con mi amor Si te duele tu pechito flótalo con acá un morro Si tu corazón suspira curalo con mi amor Si te duele tu pechito flótalo con acá un morro Si tu corazón suspira curalo con mi amor Si te duele tu pechito flótalo con acá un morro Si tu corazón suspira curalo con mi amor Y nos vamos a chicleo Y nos vamos a chicleo Alfonso Nimoba Así, así Es Emanuel Mestanza Correa por Lima ¡Suscríbete al canal!